Música Hola vistas de youtube Hoy estamos en un nuevo video en el cual Vamos a aprender a como bloquear Un usuario de youtube Y tambien a como denunciar un canal de youtube Bueno estas dos cosas Van de la mano pero sin embargo Son procesos diferentes Asi que bueno lo primero que vamos a tener que hacer Es ir el canal que nosotros queremos bloquear O denunciar Antes que nada queria aclarar algo Que este sirve en computadoras Y tambien sirve en telefonos Y bueno ya que se encuentran en el canal De youtube pues de la persona Que quieren bloquear o denunciar En este caso yo voy a usar mi otro canal De musica y pues bueno Vamos a ir a la parte de mas informacion Despues vamos a tener Todas esta informacion que son Sus visualizaciones, sus suscriptores Su fecha de creacion y asi Y pues bueno que vamos a hacer Vamos a dirigirnos aqui a esta banderita Que nos aparece Y le vamos a dar click Y bueno nos van a aparecer Algunas opciones Las cuales van a ser bloquear el usuario La cual va a hacer que este usuario Pues quede bloqueado totalmente contigo Y pues bueno Tambien tendremos la parte de Denunciar cabecera del canal La cabecera del canal Es esta que se encuentra aqui arriba Como su banner Que tambien lo llaman Y pues tambien vamos a poner Denunciar el icono del canal Y pues tambien Denunciar el usuario Y pues bueno Vamos a darle click aqui A denunciar el usuario Para que vean las opciones Ustedes van a poder ver Que le va a aparecer la opcion De cual es el problema Y ustedes van a seleccionar El problema Que ustedes tienen con el canal Van a seleccionar cual Y bueno y cada una Tambien tiene su descripcion Osea de que se trata cada una Y pues bueno Y despues de esto Ya le van a dar a continuar Les aviso Este canal youtube Lo va a estar revisando Y si este canal No tiene razon Por la cual Ser denunciada O bloqueada O eliminado del canal Entonces ustedes van a ser Afectados Por esto Que hicieron Como pueden ser afectados A lo mejor Y cierran su canal O les ponen un strike O algo asi Pero les recomiendo Que si es en realidad Necesario La denuncia del canal Pues que si la hagan Y pues bueno Eso ha sido todo Chicos Muchas gracias por ver el video Pásense por mi canal Vean mas videos Suscribanse Y pues si este video Te sirvio Dale like Estare subiendo pronto El especial mil suscriptores Y pues ustedes No se preocupen Que el fin de semana Es cuando lo voy a subir Osea He estado diciendo esto Mucho Mucho ultimamente Pero bueno Lo voy a subir El fin de semana Así que esperenlo Porque va a estar muy chido Porque lo estoy preparando bien Y pues bueno Muchas gracias por ver el video Y adios